opera las siguientes potencias 5 elevado al cubo por 5 elevado a 6 para multiplicar potencias de la misma base dejamos la misma base, en este caso 5 y sumamos los exponentes 3 y 6, 9 la solución es 5 elevado a 9 6 elevado al cubo por 5 elevado a 9